Presidente Correa inauguró Escuela del Milenio y Centros Deportivos en Macas. Vicecanciller de Sudáfrica visita el país. Consejo Electoral prueba voto electrónico. Avanza ampliación de puente fronterizo. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos al noticiero El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. Iniciamos con la información. El presidente Rafael Correa inauguró en Macas, Morona, Santiago, la unidad educativa del milenio Bosco Huizuma y el inicio del año lectivo 2013-2014 en el régimen Sierra y Amazonía. Así recibieron al jefe de Estado los estudiantes de bachillerato en su clase de inglés durante el recorrido por cada una de las áreas de la unidad educativa del milenio Bosco Huizuma. Felicitaciones a cuidar la cualita y a sacarle el máximo provecho. Jóvenes, ustedes son la esperanza. Buena cabeza y buen corazón para cambiar la patria. 1.330 alumnos de Morona, Santiago, se educarán en esta nueva institución en niveles que van desde la primaria hasta el bachillerato en dos jornadas. La inversión alcanza los 5 millones de dólares y cuenta con equipos de alta tecnología, laboratorios y aulas diseñadas especialmente para el aprendizaje. Aquí, el presidente de la república inauguró oficialmente el año lectivo para la sierra y Amazonía. La inauguración del año lectivo desde el corazón de la Amazonía en tal vez la mejor escuela de todo el país. Construida en la comunidad Sagrado Corazón, a 15 kilómetros de Macas, capital de Morona, Santiago, beneficia a más de 10 comunidades del sector. Bien, decente, está muy bien, está lindo. Es maravilloso, me siento muy feliz por estar aquí. Con esta unidad educativa del milenio, ya son 28 las que se han construido en todo el país. Horas más tarde, dos emblemáticos y completos centros deportivos recibió la provincia de Morona, Santiago. Se trata del complejo y estadio Tito Navarrete y el centro Leonidas Proaño, dotados de los mejores equipos tecnológicos y humanos para el desarrollo del deporte, no solo en Macas, sino en la Amazonía. El jefe de Estado recorrió el polideportivo Leonidas Proaño y el centro deportivo Tito Navarrete, obras que servirán para la preparación de deportistas de alto rendimiento. Hoy se hace entrega de la mayor obra de infraestructura deportiva. Las obras tienen una inversión de 14 millones y medio de dólares y se entrega para beneficio de toda la población amazónica. Por fin podemos decirle con satisfacción, con alegría, con paz, por la misión cumplida, aquí está, aquí está el complejo Tito Navarrete, el complejo Leonidas Proaño. En estos escenarios se llevarán a cabo los Juegos Deportivos Prejuveniles Nacionales 2013. Mediante decreto ejecutivo número 100 de 2 de septiembre de 2013, el presidente de la República, Rafael Correa, expidió el reglamento a la Ley de Abono Tributario, que tiene como objetivo compensar los efectos de la renuncia del Ecuador al Sistema de Preferencias Arancelarias, ATPDA, por sus siglas en inglés. En el documento se señala que el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, Calat, basado en las condiciones económicas del país y considerando el comportamiento del mercado internacional de productos, calificará a los beneficiarios del certificado de abono tributario. Además, dicho organismo definirá tanto los montos máximos anuales del beneficio por exportación, como los mercados internacionales de destino de las exportaciones ecuatorianas, respecto de las cuales los exportadores hayan sufrido una desmejora en el nivel de acceso. El Consejo Nacional Electoral probó el sistema de voto electrónico que implementará en el plan piloto en Azuay y Santo Domingo de los Áchilas en las elecciones próximas del 23 de febrero de 2014. Dos sistemas informáticos diferentes se presentaron. Para Santo Domingo de los Áchilas, el software de urna electrónica de Venezuela y para Azuay, la papeleta inteligente de Argentina. Se complementan, pero cada uno tiene sus virtualidades. En Azuay son 600.000 electores. Cada uno contará con una papeleta. Se colocarán 2.500 juntas receptoras del voto. Para Santo Domingo son 320.000 electores y se ubicarán 1.086 juntas receptoras. Va a elegir la persona por la que va a decidir su voto, confirma que sean esas personas, reconfirma y luego accede aplastando la parte que dice votar. El sistema incluye el voto para las personas con discapacidad. Puedan ejercer su derecho al sufragio a través del audio. Estos dispositivos permiten al ciudadano sufragar sobre una pantalla táctil que simula a la papeleta impresa. Cerca de 900.000 votantes usarán el sistema piloto en las elecciones de febrero del 2014. De la respuesta de cada uno de estos softwares, dependerá el diseño que se adaptará para los próximos comicios del 2017. El vicecanciller de la República de Sudáfrica, Marius Fransman, se encuentra de visita en el país y como parte de su agenda mantuvo un encuentro con su par ecuatoriano, Marco Albuja. En la reunión a la que no tuvo acceso la prensa, los cancilleres mantuvieron un ameno diálogo en busca de incrementar y reforzar las relaciones entre los dos países. Johannesburgo es el polo comercial y financiero de Sudáfrica, con una población de 5 millones de habitantes, con un alto potencial de consumo de productos importados desde Ecuador. Los dos vicecancilleres acordaron crear una comisión política, social y cultural y una comisión económica, comercial y de recursos naturales, que se encargarán de hacer el seguimiento y la cooperación en estos ámbitos, incluyendo objetivos y la elaboración de hojas de ruta con hitos y metas cuantificables. Más buenas noticias. Empresarios del Ecuador consideran que el uso de Internet mejoró en un 95% la gestión de empresas. La selección ecuatoriana de fútbol está lista para enfrentar a Colombia rumbo al Mundial de Brasil 2014. El optimismo es tanto de los seleccionados como de los ciudadanos e hinchas. La selección de todos los ecuatorianos ya se encuentra en Barranquilla para enfrentar al equipo cafetero. De todas las selecciones que he visto de Ecuador, puedo decir que esta es una de las mejores. Soñar que esos tres puntos no puedan la clasificación al Mundial. La inquietud persiste por la acumulación de tarjetas amarillas. Los jugadores saben que el reto está en la cancha. Siempre cuando hay eliminatoria, siempre lo están sacando amarillas, siempre lo están expulsando. La expectativa es grande. Los ecuatorianos la apuestan a su equipo. Estamos todos de corazón con ellos, que ganen y demuestren que somos el mejor de los equipos. Mucha suerte y que ojalá nos traigamos el triunfo para la clasificación del Mundial. Muchos éxitos, eso sí, ojalá podamos traer un buen resultado. El ánimo está por lo alto. La confianza en la selección y las habilidades de sus jugadores persiste en los ecuatorianos y ecuatorianas. La ampliación del puente Rumichaca, que une a Ecuador y Colombia en la zona fronteriza de Tulcán, cuenta con la inversión compartida entre ambos países de 5,5 millones de dólares, informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador. Las obras avanzan a buen ritmo. Una superestructura de más de 200 toneladas de peso es ahora parte del nuevo puente de Rumichaca, una obra que avanza a pasos agigantados para el desarrollo del Ecuador, así como para los países que realicen sus actividades de importación a través de este paso internacional. Es un día histórico para el Ecuador y es un día histórico para Colombia. Así se trabaja en hermandad, así se practica la fraternidad. Enormes grúas manipulan las vigas para su instalación, por lo que el puente no se encuentra operativo. Esta obra de gran importancia tiene a un centenar de trabajadores laborando para la construcción de esta magnífica infraestructura. Aspiramos la primera quincena de octubre realizar lo que es la fundición del tablero de hormigón, luego de eso tenemos que esperar la resistencia. La sorprendente construcción llamó la atención de varias personas, que observaron cómo se lleva a cabo el movimiento de las vigas. Vinimos a observar la maravillosa obra que están ejecutando, me parece una cosa muy excelente, muy técnica. Para el próximo diciembre se prevé la finalización e inauguración del nuevo puente en la zona fronteriza con Colombia, que desde ya despierta mucha expectativa. La capital ecuatoriana es sede del foro latinoamericano Habitar el Patrimonio, que se inauguró en el Museo Interactivo de Ciencias. El evento forma parte de la programación que conmemora los 35 años de la Declaratoria de Quito como primer patrimonio cultural de la humanidad. En el evento organizado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el alcalde Augusto Barrera afirmó que el objetivo principal es plantear al centro histórico como un centro vivo. El foro busca construir un espacio de reflexión crítica acerca de los centros históricos desde una perspectiva socio-antropológica e histórica. La propuesta surge desde entender a los patrimonios latinoamericanos no solo como un conjunto de inmuebles restaurados dispuestos a convertirse en museos, sino que busca crear un espacio habitable con gente joven, una ciudad que le dé una resignificación a la urbe y a la estética de los patrimonios en la vida cotidiana, desarrollando las vivencias culturales. Este foro se abrió con la ponencia de Mónica Lacarrieu, catedrática de la Universidad de Buenos Aires, y de Eduardo Kingman Garcés, representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El objetivo entonces es reflexionar críticamente sobre esos vínculos entre políticas de patrimonio y procesos de gentrificación barra recualificación. La agenda del foro es amplia y se extiende hasta el viernes 6 de septiembre, contando con la participación de invitados nacionales e internacionales que presentarán sus ponencias. Generar acciones de apoyo a la gestión de artistas, gestores y organizaciones culturales que se desarrollan por ecuatorianos fuera del país es uno de los objetivos inmediatos de la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña, quien fue electa por los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá. Delinear estrategias y establecer propuestas para concretar el apoyo a artistas ecuatorianos que han migrado a los Estados Unidos es uno de los principales objetivos de la asambleísta de Alianza País. El primer paso es organizarles, hacer que este colectivo se identifiquen entre ellos, comiencen a trabajar ya como un grupo organizado para que puedan presentar propuestas, pero también, importante mencionar, con el fin de que se mantengan organizados. El Ministerio de Cultura será una de las instituciones a las cuales se harán llegar las propuestas a propósito de la futura Ley de Culturas. Sabemos que se viene una Ley de Culturas y es importante que la comunidad migrante también participe del proceso de socialización de esta ley para que pueda presentar propuestas dentro de la ley a favor de la comunidad migrante. El compromiso con los migrantes es incondicional. Al estar los hermanos migrantes lejos del suelo o patio, legislar y fiscalizar no es suficiente. Los asambleístas de los migrantes tenemos que ingeniarnos para tratar de conectar mucho más la acción de nuestro gobierno con la comunidad. La comunidad de ecuatorianos en Estados Unidos es una de las más numerosas y ellos también apoyan a la distancia el proyecto de la Revolución Ciudadana. Más buenas noticias. Las exportaciones de petróleo ecuatoriano incrementaron 31% en julio. Y en el plano internacional, líderes de varios países rechazan la pretendida invasión a Siria por parte de Estados Unidos. Estas y otras informaciones internacionales en el siguiente resumen. Varios dirigentes de países a nivel mundial se manifestaron en rechazo ante la aprobación del ataque de Estados Unidos a Siria. Vladimir Putin, mandatario ruso, Cristina Fernández de Argentina y el presidente de la Comisión de Seguridad Política Iraní expresaron su completa oposición. En Siria, en las afueras de las instalaciones de la ONU, reclaman los ciudadanos por alguna garantía de seguridad. El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que su país estaría dispuesto a participar de una coalición internacional que enfrentaría a Siria. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a Madrid como parte de una gira por Europa que se extenderá hasta el viernes. El mandatario también visitará Bielorrusia, Italia y Ciudad del Vaticano para fortalecer las relaciones internacionales. En Chile celebraron los 43 años del triunfo de la Unidad Popular, encabezada por Salvador Allende. Manifestaciones sociales respaldaron este momento histórico. Llegamos al final del informativo. De mi parte me despido y los espero en la próxima edición del Ciudadano al Día. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.